Muchas gracias por este espacio que nos permite acercarnos a la gente y por lo menos plantear una mirada, una respuesta política a lo que fue hasta ahora un planteo político. Porque básicamente el radicalismo se ha dedicado en este último tiempo a dar una respuesta que pasa desde generar una zozobra mediante un comunicado a través de un medio de comunicación, sea cual fuera, y después tratar de buscar las pruebas para justificar esa denuncia que hicieron en los medios de comunicación. Los mecanismos institucionales son otros y ellos tienen que entender que la ciudadanía cuando los votó en el 2011, los votó para que cumplan un rol que es el de controlar los actos de gobierno que lleva adelante esta gestión que hoy conduce el Intendente Aldo San Pedro. Ahora, una cosa es controlar y otra cosa es realizar una denuncia y después tratar de salir a buscar los datos, los elementos para justificar esa denuncia. Y al respecto me parece, puntualmente hablando del tema envión, me parece infundado los argumentos que dice el radicalismo de que esta gestión no le ha dado información pública. Porque en principio fue el mismo Intendente, Aldo Mar San Pedro, en el que en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, les brindó la respuesta y los datos necesarios que él consideró y que los distintos concejales pudieron analizar. No solo del área en cuestión, no solo del programa en cuestión, sino de todas las áreas de gobierno donde se extendió durante más de dos horas. Y al respecto yo te puedo decir que el Intendente les informó que el programa envión en este momento está dividido en tres grupos de trabajo, que son el envión educativo, el envión tradicional y el envión 2, lo que se denomina envión 2, que el primero de los programas tiene 82 chicos, que el programa envión tradicional tiene 124 y que el último de los programas, el envión 2, tiene 109 chicos. Esos son datos que los tiró el mismo Intendente en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, donde estaban todos los concejales de todos los bloques. Eso es información oficial de la voz del primer mandatario y es el primer acto que deben recabar la oposición para decir que ellos tienen información dada por el mismo Intendente. Al respecto les dijo que entran 144 mil pesos y monedas de este programa mensualmente desde la provincia de Buenos Aires. Esos datos los obtuvieron precisamente de boca del mismo Intendente. Ahora, perdón, ¿por qué la respuesta proviene desde la subdirección de prensa y no desde las secretarías o las direcciones que tienen a su cargo el programa? Justamente porque la respuesta es política, no es una respuesta institucional. Digo, los carriles son... tenemos que saber entender cuáles son los carriles. La oposición tuvo seis años para aprender cuál es el rol que les dio la comunidad. El rol es tratar de averiguar, tratar de buscar los elementos para el control de la gestión. Y al respecto se realizan los pedidos de informe. Ahora, si yo hago una denuncia públicamente antes que el pedido de informe llegue a las áreas, que estas áreas puedan dar una respuesta, lo que estoy generando es una zozobra en la comunidad. Y frente a esas zozobras que se generan en la comunidad, esas sospechas infundadas, después se complica lo que es la respuesta institucional. Lo que digo es, una cosa es la respuesta política y otra cosa es la respuesta institucional. Cuando los radicales, luego del pedido de informe que realicen, sea aprobado en el Consejo Deliberante y reciban el pedido correspondiente y encuentren elementos acordes para justificar las denuncias que ellos realizan, recién ahí habrá una respuesta institucional. Porque los carriles institucionales no son los carriles de los medios, no son los carriles de la inmediatez. Y nosotros tenemos que ser conscientes que las responsabilidades políticas van por un lado y las responsabilidades de la gestión de gobierno van por otra. Bueno, sí, pero los medios queremos saber, por ejemplo, ¿cuánto cobran los chicos que participan del programa Envión y cuál es la tarea que realizan? Los chicos trabajan en distintos talleres, participan de distintos talleres, los cuales los dio el mismo intendente en el informe. Yo no te puedo dar demasiados datos precisos, sí te puedo decir los datos generales, porque no soy el responsable del programa, pero ha habido más de 15 talleres a lo largo de este año que ustedes mismos han ido a cubrir con entrega de certificado, con murales pintados, con trabajos que tienen que ver con formación, con talleres de lectura, y ustedes mismos lo han ido a cubrir. También es necesario decir que el chico percibe una ayuda económica de 150 pesos, que lo percibe por tarjeta de débito, con lo cual, si lo percibe por tarjeta de débito, nosotros no estamos dando y quitando. ¿Cada chico tiene su tarjeta de débito o las tiene el funcionario a cargo? No, la tarjeta de débito la tiene cada persona responsable, como la tarjeta por la Asignación Universal la tiene cada persona responsable, como cada uno de los planes que realizan la provincia y la Nación, los recursos no los manejamos nosotros, Adriana, los recursos se depositan directamente desde la Nación y la provincia a cada uno de los beneficiarios en su tarjeta de débito, la cual manejan ellos con sus propias claves. Y permíteme decir algo, porque si no, digo, parece que la cuestión apunta hacia otro lado y creo que es necesario aclarar, porque también dijeron que con esto nosotros hacíamos política partidaria. Y acá voy a dar una respuesta de política. Este gobierno nacional, provincial y municipal no se fija el color de la camiseta política de ninguna persona. Así como la Asignación Universal se la dio el gobierno nacional a cada uno de los chicos que cumplía los requisitos, sea radical, peronista, socialista, comunista, anarquista, del PRO, sin importar la afiliación partidaria, le dio la Asignación Universal, lo mismo pasa con todos los planes. Nosotros no miramos, no hacemos un ADN para ver cuál es la identidad partidaria de cada uno de los chicos. Trabajamos y si esa persona cumple los requisitos, para eso se le hace una ficha técnica, tiene visita de asistentes sociales y hay un equipo técnico que trabaja desde el programa Envión que se fija precisamente que esa persona cumpla los requisitos. Ahora, si esa persona cumple los requisitos, está teniendo el beneficio. ¿Ahora los chicos son convocados para actos partidarios? No. Los chicos no son convocados para actos partidarios, son convocados para actos institucionales donde tienen que ver con vinculaciones con cada uno de los programas. Digo, la pasada vez que estuvo presente acá el responsable que se hizo Teatro por la Identidad y que se hizo un taller de debate sobre política de derechos humanos, donde se presentó el manual de derechos humanos, sí había chicos de Envión. Porque es una de las temáticas que abordan en los talleres del programa, derechos humanos. Digo, eso es una cuestión. Ahora, yo, la pregunta que hago es si eso es un acto partidario. No, no es un acto partidario. Es un acto político. Es un acto político que lleva adelante una gestión de gobierno y que tiene que ver con fundamentalmente una política de Estado. formar ciudadanos. Digo, si los chicos que están trabajando en el taller de derechos humanos no pueden participar de una actividad que tiene que ver con derechos humanos, ¿de qué política de Estado estamos hablando? No mezclemos lo que es la política partidaria con lo que tiene que ver con una política de Estado. No mezclemos lo que es la política partidaria con lo que tiene que ver con la política partidaria con lo que tiene que ver con la política partidaria. No mezclemos lo que tiene que ver con la política partidaria.